Música Y por... Cuando se lo preguntó, contestó que eso lo hace a ti. Pongo que es el prudente a la que le digo con mi dirección. Aunque se puso tan nervioso que no hacía más que yo. La ingresaron con una pierna ruta. Música Me gustaría agradecer a la Universidad Pública de Navarra la concesión de este premio. Para el Grupo Aene supone un gran honor y una enorme satisfacción recibirlo. Música Tengo un enorme sentimiento de gratitud, enorme, y quiero compartirlo con todos vosotros. Muchísimas gracias. Es caricasco. Namasté. Música Hola. Venga, esos aplausos. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! La Cátedra nació en 2019 como fruto de la colaboración entre la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra. El principal objetivo que perseguimos es contribuir a la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Música Hoy estoy en la Universidad Pública de Navarra apoyando a la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología, porque la ciencia necesita más mujeres. Música 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 Música